¿La cuarentena te tiene sintiéndote como un oso perezoso? ¿Te dan ganas todo el día de regresarte a tu cama? ¿Te rehusas al look básico de usar ropa de ejercicio sin hacer ejercicio? ¿Ya no sabes en qué día de la semana estás viviendo? Si contestaste que sí a alguna de las preguntas anteriores, entonces este video es para ti. En el video de hoy les voy a enseñar muchas opciones diferentes de cosas que se pueden poner para hacer home office. Yo llevo haciendo home office ya bastante tiempo, esto es como mi vida normal. Entonces tengo súper presente que cuando duro varios días, de que toda la semana en pijama o que no le eché ganas, o que no me cambie, empieza a afectar mi estado de ánimo. Me empiezo a sentir como más down, más deprimida, en serio, afecta muchísimo la autoestima. Y algo tan simple como cambiarte a la mañana te da muchísima estructura. Entonces a todos los que están haciendo home office, por primera vez sí les súper recomiendo que se pongan ropa en la mañana y que se arreglen, pero obviamente hay cosas que importan más que otras cosas. Entonces aquí hay tres prioridades de lo que tienen que tener un buen outfit de home office y es comodidad, comodidad y comodidad. Entonces les voy a enseñar opciones de todos. Hay opciones con falas, hay opciones con vestidos, hay opciones con pantalones, con shorts, con jumpsuits, hippies, arregladas, para juntas, cómodas, casuales, informales, de todo un poco. Y algunas se preguntarán por qué ninguno de estos outfits incluye zapatos. Y es porque obviamente no voy a usar zapatos. Yo odio usar zapatos, amo estar descalza, jamás me pondría zapatos dentro de mi casa. Aparte es una buena oportunidad para no estar exparciendo gérmenes de la calle. Los zapatos son súper sucios, entonces usen sus pies, sean libres, sean felices, ándense descalzas. Y ahora sí, vamos a empezar. Empezando con unos pants y un top de ejercicio, que seamos honestas, es lo que todas queremos te haber puesto. Pero si no quieres estar tan semi encuerada en tu casa, te puedes poner una camisa encima. De esas a gusto, esta se la robé a mi novio y es como de plaid, de esa tela de franela deliciosa. Entonces se siente igual, pero estás más vestida. Y me puse unas arracadas plateadas para levantar el look. También puedes mantener ese mismo grado de comodidad con otra camisa que sí te la botones y nada más te das un nudito. Escogí esta blanca con negro porque la combinación siempre me ha encantado. Siento que se ve muy chic y arreglada, aunque esté desarreglada. Y el nudito le da como un toque femenino. Y como van a ver a lo largo de este video, los accesorios son muy importantes. Entonces, arracadas plateadas y ya queda mucho más arreglado. También puedes usar un top o una blusa del mismo color que los pants. Me gustó esta que tiene los hombros de lado porque sigue estando muy a gusto, pero ya hace un toque más femenino. Aquí hay una opción con una blusa más holgada o suetercito. Lo que hago es fijármela debajo del bra para que se vea como crop top un poco más arreglado. Y este contraste de colores me encanta. Lo que me gusta hacer es, si unos pants son muy coloridos, poner una pieza más neutra. Y también con arracadas plateadas para que levante y se vea más arreglado. Luego pasamos a los vestidos y todos sabemos que no hay nada mejor que un maxi dress que sientes que estás envuelta en una cobija todo el día. Un tip para los maxi dresses para que no parezca que estás en bata es ponerte también accesorios. Aquí van a ver muchos accesorios en este video. Aquí lo que hice fue ponerme tres collares y unas arracadas. Y lo mismo que voy a decir en todos estos outfits es que los accesorios ya levantan y no se sienten incómodos porque no son ropa. Aquí hay una opción con uno de esos vestidos que son muy arreglados para ponértelos en tu casa pero que están muy cómodos. Lo que puedes hacer es ponerte una blusa o una t-shirt debajo. A mí me gustan blancas pero puede ser de cualquier color que contraste. Ya está muy cómodo y puedes bailar todo el día en tu casa sintiendo la brisa del abanico pretendiendo que estás en la playa, en el mar, encerrada en tu casa. Ok, siguiente. La siguiente es este vestido negro que el negro siempre se ve más arregladito. Este me encanta porque el print es de estrellitas y también con aretes y collares como siempre y te vas a sentir muy formalita en tu casa pero sigues estando cómoda porque los vestidos son cómodos. Es la realidad, no tener algo entre tus piernas es más cómodo que sí tener algo entre tus piernas. Este es un vestido que es como un costal de papas entonces yo siempre me pongo con cintos pero los cintos son muy incómodos porque se te encajan. Entonces esta opción es agarrar alguna tira de tela o listón y usarla como cinto. Esto te va a dejar como respirar más y estar más a gusto y yo lo que hago es sacármelo un poquito para que se tape y ya tienes tu vestidito que se ve súper bien y súper cómodo. Este outfit es todo lo que quiero ponerme en la cuarentena. Esta falda es una de mis favoritas, es súper cómoda. Con este top que se supone que es ejercicio pero la verdad me encanta para la vida y con este medallón estoy internalizando a la hippie que realmente quiero ser. Esta falda también me encanta y me gusta la diferencia de largos porque hace que se ve un poco más arreglada. Esta blusa es una de las ejercicio que tienen las mangas hasta abajo y que son súper súper cómodas. Un tip es en lugar de ponértelas con top de ejercicio ponértelas con bralette para que salga el encaje y sea como otro detalle en tu outfit que sí está no muy cómodo porque los bralettes son muy cómodos. Pero ya no parece que estás haciendo ejercicio sino sea como un outfit al que le echaste ganitas. Yo amo los jumpsuits, se me hacen súper bonitos y súper cómodos y es una cosa en la que tienes que pensar. Este es como mi pijama para la calle, este negro lo amo, llevo años con él pero se puede ver muy informal. Pero si te pones algunos aretes grandes de algún color que contraste ya te levantó todo el look por completo. O también otra opción que resalta con el negro es una mascada o un listón amarrado en la cabeza. Te lo puedes poner ya sea como diadema o si tienes una cabeza como la mía que la verdad no aguanta mucho las diademas. Te la puedes poner como listón en la colita y ya te vas a ver como un poquito más arregladita aunque sigas en la misma pijama negra que traías hace rato. Este jumper también es comodísimo y es bastante elegante en mi opinión pero realmente es como una carpa que te amarras como quieras y está muy cómodo. Y los jumpsuits de un color tan llamativo como este pueden llamar mucho la atención. Lo único que tienes que hacer es igual complementarlo con accesorios y ya te vas a ver súper arreglada dentro de tu casa. Este es como mi versión shorts del jumpsuit negro anterior y me encanta este porque igual es súper cómodo pero pues está muy básico. Entonces le ponemos aretes, le ponemos un chalequito encima de otra textura y ya tienes un look completamente diferente y con más personalidad. Este es como mi personalidad girly hippie por así decirlo. Y luego me quité los aretes y me voy a poner una blusa debajo para que vean otra opción de cómo pueden usar las cosas con tirantitos. Le puse esta blusa de rayitas blanca con roja y si tuviera este outfit en la calle tipo con compres blancos siento que se vería súper súper cool. Ahora con pantalones y este es otro look bohemio usando unos pantalones aguaditos, esos de gasita que son muy elásticos con el mismo topsito que con la falda y con mi mismo collar hippioso. Pero para hacerlo ver más formal me quité la cadena y me puse un chaleco encima de esos que son como un poquito arreglados pero que siguen siendo a gusto porque están abiertos. Y así con el contraste de colores ya te ves más formal, esto lo puedes usar perfectamente para juntas que tengas por videollamada, con tus jefes, o sea da igual te ves arreglada pero está cómodo. La siguiente opción de pantalones son estos de cuadritos que por el print se ven más arreglados pero realmente la tela es súper cómoda, son de los de elástico entonces es como una versión más arreglada de pants. Y escogí una blusa de la misma gama de colores para que sea más monocromático y como que pensaste más en qué ponerte en la mañana. Y aquí hay otra opción, igual con unos pantalones negros acampanados aguados y otro topsito, siento que todo el mundo tiene como una versión de esto en su closet. Pasamos ahora a los shorts y esta primera opción me hace sentir como que ya estamos en Semana Santa. A mí en general la mezclilla no se me hace muy cómoda pero esta es súper elástica entonces no tengo problema usarla dentro de mi casa. Y con esta blusa que está como un poco tejida siento que ya se ve como muy veraniego. Y complementé con aretes de conchitas porque si vamos a estar encerrados mejor que se sienta como que estamos de vacaciones, ¿no? Luego tenemos el outfit más básico de todos que son estos shorts mezclilla con una blusa blanca. Pero para ser lo menos basic bitch puse un paleacate que vamos a usar de diferentes maneras. La primera manera es como si fuera tipo babero o como bandana. No sé cómo se explica esto que estoy haciendo pero básicamente es el look de triangulito que se ve mucho más cool. O también lo puedes usar nada más enrollado todo y hacerles un nudito alrededor de tu cuello y para hacer ser Girl Scout but make it fashion. También se puede usar en el pelo. La primera la voy a usar como si fuera un... ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Paleacates? Como si fuera un paleacate. Entonces ponértelo en la frente y hacerle nudito atrás y ahora sí te ves muy hippie o en los 2000 épocas de Paris Hilton. O lo mismo si lo quieres hacer más tranquilo, no tan en tu cara. Puedes hacerte una colita, dejarte unos pelitos de fuera, unos mechones y hacerte el mismo look pero el nudito debajo de la colita y luego te lo sueltas y ya se te va a ver como esa versión del paleacate en la cabeza pero se disimula más. O de plano puedes quitarte la blusa y dejarte el pulo paleacate y amarrártelo como si fuera blusa con esos mismos shorts y ya tienes un look más como dominguero arreglado. Ahora estos shorts blancos también los amo, son súper cómodos. Te lo puedes poner con cualquier blusita de este tipo que se ve como femenina. Estos shorts también son súper elásticos o esta opción es usando la misma blusa de ejercicio con el mismo bralette y combinando con el listón dorado en la cabeza y los collares ya vas a ver el look más completo aunque sigue súper cómodo. Y cualquiera que haya ido al antro entre el 2014 y el 2016 probablemente tiene unos shorts así en su closet. Estos son de Zara muy viejos pero son muy elásticos y con este mismo topsito nada más si le pones una camisa arriba o algo arriba ya se ve un poquito más cubierto pero se sigue viendo cool, está más cómodo, puede sacar la panza más a gusto. Y ya, este fue el último outfit. Eso es todo, espero que les haya gustado. Adiós. 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 Gracias.